Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. En esta ocasión surgió el rumor de que Anet Kuburu fue amante del conductor hace varios años. Y la rubia respondió en el programa matutino Venga la Alegría si aún había un romance entre ellos, según el imparcial. Sin embargo, ahí no paró el asunto, pues desde que Anet García entró en Hoy se sospechó que el negro también andaba tras sus huesitos. Y a pesar de que ambos lo negaron, él solo aseguraba que se trataba de una bonita amistad. Hace unas semanas, Araiza compartió dentro del programa matutino de Televisa que se separaba de su esposa Fernanda. Y debido a esto, surgieron especulaciones que lo relacionaron con Anet Kuburu, quien solo se limitó a decir hace unas horas en Venga la Alegría que le dio risa a la publicación. Me da mucha risa y le agradezco porque nos causó ataque de risa a mis hijos y a mí. Aunque Araiza no ha dado ningún tipo de declaración ante los medios, Anet reveló que ella sabe quién es y que tiene tres hijos a los que adora. Lo estamos aclarando por el amor y respeto que le tengo al público y a mis compañeros. ¿Saben que soy una señora de familia? Respetable. Soy una mamá de tres hijos que los he sacado adelante solo. Asimismo, la hermosa rubia aseguró que la nota había sido un acto de difamación pagado por alguien que quiere hacerle daño y la dejó sin trabajo hace ocho años. Esta nota la pagó el mismo señor que me metió durante ocho años, que me dejó sin trabajo. Yo tuve que pedir dinero prestado para los pañales de mis hijos. Es lamentable que pasen este tipo de cosas. ¿Cómo ves? Hasta aquí la nota. Si te gustó el video, no olvides suscribirte a este, tu canal. ¡Suscríbete al canal!